Dices que tu amor Que lo cansaste de mí Tienes un amor Tienes los ojos Solo sé que nuestro amor termina Quizás mañana nos encontremos Y volvamos juntos a hacer el amor Un poco de tu amor Es lo que quiero yo Un poco de tu amor Y volver a ser feliz Un poco de tu amor Es lo que quiero yo Un poco de tu amor Y volver a ser feliz Aquí ya estoy otra vez Soy yo El que corre De mi Caracol Música Dices que tu amor Tiene la cara a mí El tiempo pasó Y me cansaste de mí Tiene la cara a 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 mí Solo sé que nuestro amor termina Quizás mañana nos encontremos Y volvamos juntos a hacer el amor Un poco de tu amor Un poco de tu amor Es lo que quiero yo Un poco de tu amor Y volver a ser feliz Un poco de tu amor Es lo que quiero yo Un poco de tu amor Y volver a ser feliz Un poco de tu amor Es lo que quiero yo Un poco de tu amor Y volver a ser feliz Un poco de tu amor Es lo que quiero yo Un poco de tu amor Y volver a ser feliz Un poco de tu amor Y volver a ser feliz Un poco de tu amor Y volver a ser feliz Un poco de tu amor Y volver a ser feliz Un poco de tu amor Un poco de tu amor Y volver a ser feliz Un poco de tu amor Un poco de tu amor Y volver a ser feliz Un poco de tu amor Y volver a ser feliz Un poco de tu amor Gracias.